17 de junio en el calendario tradicional. 30 de junio en el nuevo calendario de los santos. San Ladislao I. Rey de Hungría, 1031 a 1095. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. A todos invita el Señor a la gloria de la santidad, mas son relativamente escasos los hombres de esforzado corazón que conquistan aquellas cumbres. Nadie, sin embargo, carece de los medios necesarios para enfrentarse con semejante empresa, pues nunca niega Dios su gracia a quien devotamente se la pide. Buena prueba de ello nos la ofrece el martirologio, en cuyas páginas se haya estampada la vida de personajes representantes de las más diversas categorías sociales y de los menos afines temperamentos. Y aún puede afirmarse que cada hombre, sea lo que fuere de su carácter personal y de su significado en la sociedad, tiene un modelo humano que ha sabido hacer valer en sí mismo disposiciones, cualidades o talentos idénticos hasta lograr la santidad. Gobernantes y vasallos, siervos y señores, sabios e ignorantes. Doncellas y casadas o viudas, coléricos y pacíficos, débiles niños y hombres vigorosos, encontrarán fácilmente a alguno de esos modelos que, habiendo ido hacia las cumbres de la perfección, dejó tras sí marcado el camino que más les conviene seguir para llegar a la meta, que es el ciclo. Aquí consideramos hoy el caso de aquel gran príncipe húngaro cuya vida llovieron las dificultades que con mayor peligro exponen la buena disposición del ánimo. Ni los halagos de la vida cortesana, ni la corrupción de costumbres, ni las durezas de la persecución, ni la intriga palaciega y la actividad disolvente de las luchas y batallas faltaron en su carrera. Llevaba, sin embargo de ello, una voluntad inquebrantable de ascender por el sendero empinado y difícil a que le invitaba el divino Maestro. Y fue nuestro Ladislao, príncipe moderado y ejemplar en sus costumbres, sufrido en la adversidad, estrictamente riguroso contra toda apariencia de injusticia, caritativo, paciente y fervoroso. Es decir, que aún manteniendo el ambiente que a su difícil cargo correspondía, supo desenvolver en su alma ese germen de santidad que Dios nuestro Señor depositó en cada hombre. Por voluntad del cielo había sido de los llamados. Ayudando con voluntario entusiasmo al divino querer, entró, decididamente, en el número de los elegidos. Nacimiento y primeros años a la muerte de San Esteban, cristiano rey continuador en Hungría de la hermosa tradición de apostolado iniciada por su padre, sucedió le su sobrino Pedro, hombre despótico que, destronado por el pueblo, tornó a recuperar la corona gracias a la ayuda de Enrique III, emperador de Alemania. La política extranjerizante adoptada luego de su reposición, acabó por malquistarle con los suyos siendo por ellos destronado definitivamente. Siguióle en el gobierno Andrés y, el año 1046, no teniendo el nuevo monarca sucesión directa, quiso asegurar la continuidad del trono y eligió como legítimo heredero a su hermano Bela. El nacimiento posterior de Salomón, hijo de Andrés, hizo cambiar los proyectos del padre, en perjuicio de Bela. Y a tal punto llegó la animosidad entre los dos hermanos que, por escapar de la persecución, huyó Bela a Polonia. Ya anteriormente, en tiempos de su primo San Esteban, estando desterrado en aquel mismo país, había contraído enlace con la hija de Mesco, duque que Polonia. Del matrimonio nacieron dos hijos, Geisa, que había de reinar con el nombre de Geisa o Geisa I, y Ladislao I, cuya vida reseñamos. Hizo Bela que cediera a sus dos hijos una esmeradísima y cristiana educación al par que los instruía según las exigencias de su posición y sangre. Ya las crónicas de aquel entonces andan acordes en afirmar que, no obstante sus pocos años, admiraba a todos Ladislao por la eminencia de sus virtudes y muy especialmente por su angelical pureza, regularidad de costumbres y hacendrada caridad. Ladislao, rey a animosidad existente entre Bela y su hermano Andrés I, se puso de manifiesto en multitud de ocasiones. Ya decidido a llevar las cosas al extremo, Bela, ayudado por el rey Boleslao II de Polonia y capitán en unión a los húngaros sublevados y descontentos, se lanzó a la guerra. Su hermano, a pesar de la ayuda que le prestara Enrique IV de Alemania, dióse obligado a huir y murió a consecuencia de las heridas que en la batalla recibiera. El vencedor, despreciando los derechos de Salomón, hijo de Andrés, se proclamó a sí mismo rey de Hungría. Al morir Bela I, cuando ya el pueblo entero aclamaba a Ladislao como a soberano, empleó éste su gran influencia en favor de Salomón, a quien él consideraba como el único y legítimo heredero. Quería, de este modo, enmendar la injusticia que cometiera su padre al despojarlo violentamente de su derecho. Consiguió Ladislao su propósito y fue proclamado rey su primo. No tardó el nuevo monarca en revelarse cruel y duro hasta concitar contra sí las iras de su pueblo. La generosidad del corazón había engañado a nuestro santo. Acosado por las quejas de que en parte se sentía culpable, y vencido por las instancias de todos, contrariando su propia sensibilidad que repugnaba toda violencia, acabó por ceder al clamoreo general. Destituido el tirano, proclamóse en su lugar a Geisa I, hermano mayor de Ladislao. No le duró mucho el goce de los honores, pues fallecía a los tres años de reinar, dejando el trono otra vez vacante. Reunidos entonces los prelados, la nobleza del reino y los magistrados de las ciudades acordaron con unánime aplauso elegir a Ladislao. Sus virtudes personales y las dotes de gobierno que en multitud de circunstancias había demostrado, le granjearon la estima y el aprecio de sus compatriotas. Confiaban en que después de tantos disturbios, revoluciones y guerras, podría él, mediante un gobierno justo y fuerte, devolver a la nación la paz y la prosperidad desconocidas casi desde los tiempos de San Esteban. Todos lo entendían así. Mas no era nuestro príncipe de la misma opinión. Su carácter pacífico y generoso y el amor grande con que miraba a la justicia, le impedían aceptar cualquier solución que no contara de antemano con el beneplácito de su desterrado primo. Le tenían en suspenso tanto la gravedad y multitud de las obligaciones que se le venían encima como la repugnancia a semir sobre sus sienes una corona cuyo titular de derecho vivía aún. Negábase el pueblo a interpretarlo con idéntico criterio y, dándose cita en una extensa llanura donde solía hacer sus elecciones, hizo saber al discreto príncipe que la monarquía era electiva y no hereditaria, y que pues los intereses de la religión y de la patria lo reclamaban para ponerse al frente, no aceptaban a otro que no fuera él. Rindióse por fin a las instancias de los grandes y al clamor del pueblo, y tomó las riendas del poder. No quiso, empero, ser coronado públicamente, ni consintió en llevar la diadema real, símbolo de su alta jerarquía, demostrando así que si aceptaba las responsabilidades de la administración lo hacía por deber de conciencia, pero no por ambición de honores. Modelo de reyes cristianos en cuanto se vio Ladislao con las riendas del gobierno, tomó las con ánimo prudente y firme, dispuesto a borrar hasta los últimos vestigios de la enemistad que había dividido al país. Con el propósito de Concece Gutlo, trató de insinuarse en la voluntad de su primo enviándole emisarios ponderados y conciliadores. Proporcionóle rentas suficientes para poder vivir con la holgura y dignidad que su posición exigía, y llegó hasta prometer entregarle la corona si él, por su parte, aceptaba modificar sus costumbres y juraba no tomar venganza de sus antiguos súbditos. Vanas tentativas de acercamiento, a las que correspondió el rebelde tramando una conspiración contra la vida misma del rey, a quien pidió una entrevista llevado de tan mal propósito. Felizmente fue descubierto el plan y, detenido al revoltoso príncipe, se le encerró en la fortaleza de Visegrad, donde pensaba el monarca dejarlo esperando acabar así de una vez con las continuas amenazas que traían desasosegado al pueblo. No duró mucho tal prisión, porque deseoso Ladislao de trasladar los restos de su predecesor San Esteban al lugar más digno que aquel en que se hallaban, mandó exhumarlos. Acaeció entonces un hecho notabilísimo, y fin que, por más que se empeñaron los obreros encargados de la exhumación, no consiguieron ni aún remover la loza que cerraba el sepulcro. Caso extraordinario que llamó la atención de todos. Una santa religiosa declaró entonces al rey que, según manifestación divina, la causa de aquel portentoso suceso radicaba en la excesiva severidad empleada por Ladislao contra Salomón, severidad que disgustaba grandemente al Señor, el cual no permitiría la remoción de la loza si antes no ponía en libertad al prisionero. Refieren los cronistas que Ladislao acató con humilde sencillez la sugestión que se le hacía y, tras de devolver todos sus bienes al cautivo, lo libró de las cárceles. No cabía duda de que la voluntad de Dios andaba de por medio, porque tocado en lo más íntimo de su alma, Salomón, rebelde siempre a todas las insinuaciones y halagos, emprendió voluntariamente una vida de gran penitencia y de continua oración, persistiendo en ella hasta que acaeció su muerte en Pola, pequeña población del litoral Adriático donde por largo tiempo se conservó en veneración su sepulcro. Virtudes heroicas sus muchas y variadas ocupaciones, así como los cuidados absorbentes que requería el gobierno del Estado, no fueron óvice para que Ladislao, haciendo caso omiso de los esplendores del trono y en el seno de la corte de Pozoni, hoy Bratislava, en Checoslovaquia, se entregase al ejercicio de las más heroicas virtudes. Fue de admirar, sobre todo, su caridad ingeniosa e inagotable que le hacía encontrar modo de solucionar en favor de los necesitados cualquier dificultad, como fue asimismo digna de toda ponderación la sobriedad de sus costumbres tan en consonancia con su gran espíritu de mortificación. Su hacendrado espíritu religioso, lo mismo que la tierna devoción con que amaba a la Santísima Virgen, pusieronse de manifiesto en el cuidado con que emprendió la reconstrucción de las iglesias destruidas durante el reinado de Salomón y en la esplendidez con que las dotó a costa de las propias rentas reales. Tanta era su caridad y religiosidad, que en las cortes europeas, hablando de él, se decía, no sirve más que para fundar hospitales, para erigir iglesias y socorrer a los pobres. Estas palabras, dichas en tono despectivo para empequeñecer la figura del santo rey, significaban, en realidad, un gran elogio para él. Continuó, pues, con todo brillo, la apostólica tarea que iniciaran el príncipe Geisa y su hijo San Esteban, e hizo que se predicara la doctrina cristiana a aquellos de sus súbditos que aún vivían en el paganismo, de manera que durante su reinado acabó por desaparecer todo vestigio de culto pagano en Hungría. Un reinado de paz cuando Ladislao I se vio libre de temores y cuidados por parte del príncipe Salomón, dedicóse enteramente a restablecer en sus estados la justicia y el orden. Convocó a los prelados y a la nobleza a una junta general que él mismo presidió, y sometió a su deliberación una serie de ordenanzas perfectamente acordes con la ley divina y con las peculiaridades de su pueblo. Grandemente eficaces fueron tales decretos, pero mucho más influyó sobre el noble pueblo húngaro la ejemplaridad de la vida de A. que el santo monarca, que sí durante su gobierno cuidó con tanto esmero de la edificación de iglesias y monasterios, había llegado a transformar su misma corte punto menos que en delicioso lugar de retiro y oración. Entre sus numerosas obras religiosas cabe hacer descollar la celebérrima basílica de Nuestra Señora de Baradín, en Rumanía, monumento magnífico de la piedad mariana, que será un eterno canto de amor a la Virgen Santísima Madre de Dios. Defensor de la justicia aunque eminentemente pacífico, y quizá por ello mismo, dióse en multitud de circunstancias acometido por enemigos que aspiraban a despojarle de su reino. El santo rey probó siempre los medios suaves para traer a razón a los revoltosos y defender la tranquilidad de sus súbditos. Más cuando fue necesario, supo defenderse al frente de sus tropas y marchar arrolladoramente contra los invasores. Bien se dice que lo cristiano no quita a lo valiente, y así lo evidenció nuestro príncipe, cuyas victorias pueden contarse por el número de batallas. Contuvo y venció a los polacos y bohemios tomándoles de paso a Cracovia, su capital, quitó a los bárbaros la Dalmacia, arrojó a los unos que asolaban a Hungría, y obligó a todos a pedir la paz, mostrándose siempre en estos lances tan generoso como valiente se había mostrado en los peligros. Nunca marchaba solo a sus empresas, ya que antes de emprender una expedición cualquiera ordenaba se hicieran rogativas públicas en todo el reino. Él, por su parte, se preparaba siempre con el ayuno y con la recepción de los santos sacramentos porque, lector asiduo de las sagradas escrituras, sabía muy bien que el señor de los ejércitos permite a menudo que aún en las guerras justas sean derrotados los prevaricadores en castigo de sus públicos pecados. Sus últimos días corría el año 1095. No se hablaba en toda Europa sino de la magna expedición con que las naciones cristianas se disponían a libertar del yugo sarraceno los santos lugares glorificados por la vida, milagros y muerte del Redentor. Los peregrinos húngaros, a su regreso de Jerusalén, referían las vejaciones sin cuento a que eran sometidos los cristianos de Palestina. Ladislao fue uno de los príncipes más solícitos en reunir los medios necesarios para llevar a término la expedición proyectada, tanto por su vehemente deseo de que la Hungría cristiana tuviera parte en la gloria de la cruzada, como por la secreta esperanza de poder inmolar su vida y derramar su sangre en sacrificio de amor a Jesucristo. Las entusiastas y encendidas predicaciones de Pedro el ermitaño tuvieron gran resonancia en toda Europa, y fue grandísima la alegría de Ladislao cuando supo que el Papa Urbano II, desde el concilio de Clermont, había hecho poderosas solicitaciones a los príncipes cristianos para llevar a cabo tan noble empresa. Él, que ya se preparaba, dispúsose a acudir, cuando una insurrección de los bohemios distrajo su atención. Mientras acudía a pacificarlos, cayó gravemente enfermo y presintió llegada su última hora. Puso orden en los negocios del reino y quiso igualmente arreglar las cosas de su alma para comparecer ante el Supremo Juez. Recibidos con piedad y alegría admirables los sacramentos de la Santa Madre Iglesia, descansó dulcemente en el Señor el 30 de julio del año 1095. Su culto apenas se publicó la muerte del Santo Rey, un inmenso clamor de dolor y luto repercutió por todo el reino de Hungría. No hubo monarca cuya desaparición fuese más sentida ni llorada con lágrimas más sinceras. Las clases todas de la sociedad ponderaban la virtud de aquel que durante dieciocho años las había gobernado y colmado de beneficios. Perdieron los pobres y los infortunados su sostén y defensor, los prelados y el clero a su protector y firmísimo apoyo, la nobleza, al restaurador de la paz pública e intrépido defensor de las causas justas y leales. Y, caso quizá único en la historia, pero que demuestra la magnitud e intensidad de aquel dolor, durante tres años la nación entera llevó luto por su rey, privándose, además, durante este tiempo de toda clase de festejos y regocijos. Fue conducido el cuerpo a Bratislava, a la iglesia de Nuestra Señora de Baradín, donde quedó sepultado. Y aseguran los cronistas que el entierro más pareció triunfo que pompa fúnebre. No tardó el Señor en manifestar la santidad y gloria de su siervo con maravillas numerosas y señalados portentos, que decidieron al papa, Celestino III, a canonizarlo en el año 1192. El martirologio romano lo cita en 27 de junio, día en que se realizó la traslación de sus reliquias. Precisamente en ese mismo año se verificó, por la intercesión del santo rey, un estupendo milagro que contribuyó no poco a extender su culto por Hungría y países circunvecinos. Refieren los cronistas que una madre cristiana, agobiada por el terrible dolor que le causara el nacimiento de un hijo afectado por una impresionante deformidad, acudió a postrarse ante el sepulcro del santo para pedir a Dios, por su intercesión, la curación de la criatura que llevaba en brazos. La oración de la piadosa madre fue escuchada al momento, pues, apenas hubo tocado con su hijo la urna que contenía las sagradas reliquias, pudo levantarlo en brazos, ya curado. Iconografía El culto de San Ladislao es muy popular en Hungría. Titular de gran número de iglesias, impone su nombre con mucha frecuencia al administrar el santo bautismo, tanto en Hungría como en Polonia. Los artistas han representado al santo rey de distintas maneras, con el estandarte de la nación en una mano y la espada en la otra para recordar su intrepidez y la protección dispensada a su patria, en pie, con la espada en la mano entre dos guerreros derribados por tierra, en medio de ángeles que le protegen mientras él parece guerrear, y, finalmente, alzando una iglesia en las manos, como alusión a las muchas que hizo edificar. San Ladislao de Hungría, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Si te ha gustado suscríbete, comenta, comparte, dale dedito arriba, para que otros puedan conocer a este rey santo. Con María Reina, como madre protectora y abogada nuestra. Dios te bendiga.